Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Ahorita les voy a mandar a hacer unos dibujos Estamos aquí, es para la lucha de una comunidad Lo que pasa es que ellas a veces me ven como el jefe, como el líder Yo no quiero que me vean así, yo quiero que me vean como una igualita a ellas Yo he pensado, yo yo he, de agarrar un grupito de ustedes y no es para la hacienda No es mala idea, que por si no la otra versión Orlando nos prestó un pedacito así y sembramos maíz Y sacamos sacos de maíz Eso enseñó el presidente Chávez Que si le hubiésemos hecho caso en aquel entonces, cuando él comenzó a decirlo, no estuviéramos como estamos ahorita Chávez hablaba muy bonito Y nos enseñó eso, que teníamos que querer nuestra tierra, porque era la que nos iba a dar de comer Nunca es tarde O sembramos o nos morimos de hambre Subtitulado por Jnkoil